Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se te exprima, no, irá para arriba Cargada y terminando, disfruta la vida Y no se te exprima, no, irá para arriba Cargada y terminando, disfruta la vida Joder, no te crisis, problemas y tristezas No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda No traigo que sea el malo, no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Tu luz arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la parte de este mundo, pueblo sin tierra Busca gente energía, que quiere vivir la vida Y no se te exprima Rosy, Rosy, una nena de apellido Rosy ¿Dónde está Rosy? ¿Vos sos Rosy? Sí ¿Vos sos Rosy? Sí Decime, ¿vos tenés un papá? Sí ¿Cómo se llama tu papá? Coco ¿Eso es tu papá? Bueno, mirá, vos sabés que tu papá está mirando ahora ¿Le mandaste un saludo a tu papá? Sí A ver, decíle ¿Qué le quiere decir a papá? Que le quiero mucho A ver, ¿qué más le decimos a papi? ¿Qué quieres para Reyes? ¿Qué? ¿Qué querés que te traigan los Reyes? En un libro de cuentos Bueno, ese para los Reyes ¿Papá Noel? En una casita de muñecas Bien, ese es Papá Noel ¿Para tu cumpleaños qué querés? En un pelotero Bueno, un pelotero, una casita de muñecas y un libro de cuentos Sí Bueno, Coco Rosy me va a tener que perdonar por esto Pero, mirá, vos sabés que vos venís a desfilar Con los chicos del Jardín 147 ¿Vos sos del Jardín 45? Sí Bueno, ¿de qué venís vestida hoy? De Tinkerbell Y, contame, ¿quién es? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? A veces el CEO de las hadas Y a veces el Tinkerbell real Ah, ¿y vos tenés uno? Un DVD tengo, pero está todo borroso Ah, está todo borroso, hay que conseguir otro nuevo Entonces le podemos pedir a papá que consiga otro Bueno, ahora sí ¿Querés saludar a papi? Sí Saludalo porque tenés que ir a desfilar ahora Hola, papi ¿Quién va a hablar conmigo? ¿Quién va a hablar? ¿Vos me vas a decir de qué jardín sos? ¿De qué jardín sos? De cuatro años Salita de cuatro años ¿Y de qué estás vestido? De jardín ¿De jardín de infancia? Ah, qué bien Bueno, ¿qué tenés que hacer con la bici? ¿Van a hacer una carrera? ¿Y quién va a ganar? Yo ¿Vos vas a ganar? Bien Ah, ¿vos también vas a ganar? Sí ¿Cómo te llamás? Agustín Agustín, ¿vos vas a ganar entonces? Sí A ver, vos también vas a ganar ¿Cómo hacemos? Tienen que ganar los dos ¿Cómo hacemos? Ganamos los dos ¿Ganan los dos? En realidad uno puede ganar nomás ¿Uno solo puede ganar nomás? Sí ¿Y el que gana, qué premio le damos? Yo qué sé Ah, no me digas que no tenés un premio para el que gana No, si yo ni tengo ni trofeo en mi casa Bueno, sí tengo Pero le gano a la pelota a mi hermano ¿Tenés trofeo en tu casa? ¿Trofeo de qué tenés? De tenis De fútbol De básquet Ah, sos tú un deportista Qué bien Bueno, ¿y vos? ¿Cómo te llamás? Tiago ¿Cómo? Ah, Tiago ¿Vos estás vestido de...? No, no, de cebra De cebra Ah, de cebra La cebra es ¿Blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? Rayas con negra ¿Negro con quién? Con negro Negro con negro Ah, negro con blanco Muchas gracias Me gusta mucho eso de usar casco en la bicicleta ¿Vas a correr la carrera también? Sí ¿Cómo te llamás? Llerdín Nela Vallejo ¿Vos vas a ganar? Sí Ya son como tres los que ganan, ¿sabés, no? Sí ¿Te gusta desfilar con tus compañeritas? Sí Bueno, ¿y te gusta venir a estos lugares? ¿Has sido donde hay mucha gente? Que estás con tu papá, con tu mamá, con la ceño ¿Estás con la ceño? Sí ¿Y a vos quién te trajo hasta acá hoy? Mi mamá y mi tía Así que con mamá y con la tía viniste al desfile Sí Bueno, ¿de qué jardín sos? ¿De este jardín? Bueno, repetime tu nombre Jardín Nela Vallejo Y la pena pasó Sigue bailando Que yo seguiré cantándote Ya se olvidó Y la tormenta pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para sembrar amor ¡Esto es lo que! Y no se deprima No Irás para arriba La vitamina Disfruta la vida Y no se deprima No Irás para arriba La vitamina Disfruta la vida Comerlos de crisis Problemas y tristezas No te eches a morir Levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que en la vida Todo tiene solución Escucha bien, escucha bien Que la vida es muy linda Mata lo que sea El malo no se rinda Siga bailando Y vacilando Como dijo Celia La pena se va encantando Y no se rinda Vamos, brinda Tú ves arriba Que la fiesta siga Baila como quieras Y levanta la bandera Por la patente Mundo pueblo Sin tierra Contáquete Energía Tiene que vivir la vida Y no se...